La pelea de Bolt y Sally ¡Chicos! ¡Vengan! ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¡Para ti! ¡No! ¿Qué? ¡Un solo maní no es suficiente para mí! ¡Quiero más! Pues es que ya no tienen dinero en su cuenta ¿Qué? ¿Ya no tenemos dinero? Sí, nos pagaron por aparecer en la televisión ¿Por qué no le preguntan a Bolt? ¡Oh, sí! ¡Cuplí la misión! ¡Sí! A veces tienes que invertir un poco de dinero para poder ganar ¿Invertir un poco? ¡No me digas que usaste todo nuestro dinero! ¡Sí! ¡Lo gasté todo! ¡Sí! ¡Sí! Presento el reporte, maestro Parece que los terrícolas generan energía negativa Cuando están con la gente que no les agrada Hay que usar la fuerza para lograr juntarlos a todos Entonces quiero que traigan a SN El que tiene el poder del imán ¡Señor! ¡Lo que ordenen, señor! ¡Ay! ¡Qué molesto! ¡No te me acerques! 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 Solo mírense peleando ¿Tú quién eres? ¡Yo soy SN! Cada que alguien se pelea ¡Yo hago que se queden pegados! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora trabajen para tener dinero ¿Qué están esperando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tómenlo como parte del entrenamiento y trabajen duro mientras yo trabajo duro con este juego. No estás trabajando. Solo intento terminar con una misión muy importante. ¡Devuélveme mi juego! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Oh, mi lindo juego! Es el fin del juego. Instalé el mismo juego en el teléfono de Susy. ¡No me empujes! ¡No me toques! ¡Primero! Explotó el teléfono de Susy. ¡Se va a enojar! ¡Y me va a castigar por esto! ¡Es cierto! Olvidaba mi teléfono. ¡Ah! ¿Quién hizo esto? ¡Es mi cosa más preciada de todas! ¡Ahora lo pagarás! ¡Todo esto es tu culpa! Yo creo que es tu culpa. ¡Ahora! Hay que encontrar a un par que disfruta para hacer que se junten. ¡Aaah! ¡Haré que todos se peguen! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno. ¡Entonces terminemos! ¡Está bien! ¡También estoy cansado de ti! ¡Se acabó! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Esto no es tuyo! ¡No te quejes! ¡Solo fue una pequeña mordida! ¡Ah! 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 ¡Aléjate! ¡Fíjate por dónde conduces, amigo! ¡Tú conduces como trailero! Siento la energía negativa creciendo. Equipo M03G, equipo M03G, repórtense al cuartel y háganlo de inmediato. ¡El cuartel general! ¡Vamos! El alienígena Dayman SN está juntando personas que no se llevan bien. ¿Una a la gente que pelea? Así es. Convierte la energía de su odio en un campo magnético que hace que se peguen entre ellos. ¡Wow! Suena muy mal. Comandante, señor. Tengo localizado a SN. ¡Qué bien! ¡Vayan ahora y acaben a ese alien Dayman! ¡Sí, comandante Chen! ¿Miniforce X? ¡Transformación! Corren por la oscuridad, demuestran gran tenacidad. Hacia el sol, resplandecerá. ¡Son Miniforce X! De grandes poderes, son los Miniforce X. Vienen a defender, no pasa el mundo restablecer. ¡Son los Miniforce X! Me pregunto quién será el siguiente en la lista. ¡Detente ahí! ¡Volt! ¡Sami! ¡Max! ¡Lucy! ¡Miniforce X! Acabaremos con esto. ¿Ustedes otra vez? ¡Todos ataquen! ¡No son rivales para nosotros! ¡Fuerza Espada Miniforce! ¡Fuerza Espada Miniforce! ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Cuidado a donde apuntas esa cosa! ¡Todo es porque ya no entrenas! ¡No me tientes, Sammy! ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? ¡Me tienes harto! ¡También me tienes harto! ¡Ah, sí! ¡Ya verás! ¡Adoro verlos pelear! ¡Ah! ¡No! ¡No lo olviden! ¡Si pelean terminarán juntos! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Qué? ¡Pero si tú empezaste con esto! ¡Lucy, no! Qué tontos son. Solo tiene que decirte quiero para separarse. ¡No lo grites! ¡Eso es un secreto! ¿Qué? ¡Bot! ¡Sammy! Tienen que decir que se quieren para separarse. Oye, ¿cómo lo descubrió? ¿No se escuchó? Decir que lo quiero, ¡jamás! ¡No tenemos tiempo para discutir entre nosotros, amigos! ¡Max! ¡Despídanse de sus amigos! ¡Nunca! ¡Sammy, te quiero! ¡Tu turno, Sammy! ¡Te quiero, Bolt! ¡No! ¡Fuerza disco X! ¡Lobo salvaje! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Pero! ¡Hero! ¡Vamos paraatar! ¡Es hora de retirarnos! ¡Los vencimos! Ahora te diré algo. No fue en serio eso que te quería. Lo mismo digo. ¡Suscríbete al canal!